este vídeo es para estas personas que viven en este país comunista que dicen que aquí con 100 pesos no se puede comer a la semana aquí está mira mi pescadito aquí está la cana yo las empaque los señores dios que están en el cielo sabe que yo no miento que esto fue con 100 pesos aquí está mi pedacito de carne roja que en cuba no lo pueden comer y sé que hay que comerlo porque los niños necesitan mira diás canel diás canel y todos los comunistas que te siguen te estoy hablando a ti que es un cuestradero y todo eso pero eres el que está en la presidencia por tanto te toca aquí está mira lo que le he hecho a mis helados dos potecitos de helado esto no vale nada aquí caballero esto lo que más vale son siete pesos para que no se dejen engañar aquí están los limones que ni esto hay en cuba ya pan el pan con su quesito crema como le gusta a mi niño y a mí se me parte el alma tener que comerlo y que allá no se lo puedan comer te lo juro que me duele mira como tengo medicinas mira ya para mandar a cuba porque desde aquí tengo que comprar la medicina porque en ese país no es mi médica me entiende vitamina C yo tengo de todo aquí para mandar a este país y el que me conoce sabe que yo no estoy mintiendo aquí está mira las leches de mi niña esto no vale nada aquí caballero con tres pesos usted se compra un poco de leche mira los cereales me la panita maduro que no me puede faltar de la semana aquí es confitura mira mi niña como le encanta la confitura yo se las compro esto lo que son tres pesos para que no se dejen engañar para que no se que no es una pero es una salvática caballero pasa ninguna fronteras para llegar aquí en todos los países donde yo estuve había comida y vengo desde Trinidad y Tobago atravesando todos esos países fui para acá como muere como tres meses para llegar a México o que sea y en México hay comida en todo el lugar en todo el país hay comida donde único no hay comida es en cuba donde único existe esa falta de respeto con los niños es en cuba donde único tú ves niños que me están diciendo que sólo le ponen dos horas de electricidad al día esto es en cuba no hay ningún otro país del mundo eso es una falta de respeto local en mi país eso me duele porque soy cubana me duele el trabajo que están pasando al lado allá y tú eres un descarado porque tú tienes la cara dura y la cara roja de comer carne re así que si revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado pues que se caiga ese maldito gobierno que hay que cambiarlo que ya no sirve eso es parte de mi vida tía canel eso es parte de mi vida comunista para que no me escriban por privado esta vez que me escriban por privado no quiero amigos comunistas los voy a bloquear